Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? Soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Tenemos mucha información. El juzgado primero de distrito en el estado de Aguascalientes resolvió dar libertad provisional bajo caución al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEMAT. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el delito que se le imputa es el de defraudación fiscal equiparable previsto en el artículo 109, fracción quinta, y sancionado por el artículo 108, fracción tercera. Continúa la controversia sobre el salario del dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, ya que menciona que su sueldo es de 14 mil pesos quincenales más 500 pesos de bono de compensación y tiene documentos que lo acreditan, con lo que estaría recibiendo casi 30 mil pesos mensuales. Por otra parte, alrededor de 1.500 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon de las inmediaciones del Auditorio Nacional rumbo a la Secretaría de Gobernación como protesta contra la reforma educativa. El Gobierno del Estado de México solicitó la alerta de género para 11 municipios de la entidad. El gobernador Herubiel Ávila reconoció que existe un problema al que se le debe dar respuesta. El Coordinador Nacional de Protección Civil Luis Felipe Puente informó que el volcán de Colima entró en una fase de actividad permanente, lanzando material incandescente por lo que se activaron los protocolos preventivos. El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría el otorgamiento de cambio de uso de suelo en seis de los 47 peticiones que los diputados discutieron en la última sesión de la sexta legislatura. En Michoacán, nuevamente por falta de seguridad, se suspendió la aplicación de prueba en Oaxaca y también allá en la entidad. Recordemos que del 11 al 19 de julio está previsto si lleve a cabo esta acción que servirá para la asignación de plazas en educación básica. La Junta de Asistencia Privada ordenó en el transcurso del 2014 y 2015 la revocación de permisos y cierre de 10 instituciones de asistencia a la niñez y la juventud. Estas se ubican en Morelia, Lázaro Cárdenas, Acapu, Pátzcuaro y Uruapan, ya que no cumplían con las condiciones mínimas requeridas para su operación. En las finanzas, cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística señalan que la actividad industrial en México registró en mayo pasado su baja más importante en los últimos 20 meses, esto debido al pobre desempeño de los sectores de manufactura y de la construcción. En los mercados, en Nueva York, el índice industrial Dow Jones ganó el 1.21%, el Nasdaq gana el 1.53% en México, la bolsa sube el 0.79%, el dólar se compra en 15 pesos con 42 centavos, se vende en 16 pesos con 2 centavos. Y en el mundo, dentro de las actividades en su gira por Sudamérica, el Papa Francisco se reunió este día con cientos de presos y sus familias en un patio de la prisión, una de las más peligrosas allá en Bolivia, Palma Sol, en Santa Cruz. El Papa dijo que entendía los problemas que enfrentan, como el hacinamiento, la lentitud de la justicia y la violencia. Mencionó que no deberían dar todo por perdido. Amigos de Primeras Planas, aquí con la información, a nombre de Paola Rojas, nos vemos la próxima.